Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de esta Eucaristía Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor Su presencia, su palabra, el pan que partimos como familia Nos dan la certeza de que está en medio de nosotros Hemos iniciado ayer la segunda semana del tiempo de la Pascua Seguimos proclamando exultantes de gozo La victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte Hoy somos invitados de manera especial a nacer de nuevo A que haya dentro de nosotros un proceso de renovación Y de transformación profundo Y la fuente de este cambio que esperamos Es el mismo Dios que nos habita Yo los invito para que pongamos todas nuestras intenciones Oro por todos aquellos que se suman a la celebración Aquellos que están en casa Nuestros padres, nuestras madres Nuestros hijos, hermanos Aquellos mayores Que seguramente van sintiendo el paso de los días Y el peso del encierro Oro por personas especiales que cumplen años hoy Que la vida sea para ellos la oportunidad de dar gracias A ellos los pongo en el corazón de Dios A los enfermos A los tristes A los desconsolados A todos aquellos que necesitan Que la mano poderosa del Señor se extienda sobre ellos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Con humildad y comunitariamente Dios todopoderoso Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios misericordioso y eterno A quien podemos llamar Padre Aumenta en nuestros corazones el espíritu filial Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan Puestos en libertad Volvieron a los suyos y les contaron Los que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos Al oírlo, todos invocaron a una A Dios en voz alta Diciendo Señor, tú que hiciste el cielo La tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Tú que por el Espíritu Santo dijiste Por boca de nuestro Padre David Tu siervo ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra Los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías Pues en verdad Se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles Y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús A quien ungiste para realizar Cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debida suceder Ahora, Señor Fíjate en tus amenazas Y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda la valentía Extiende tu mano para que se realicen curaciones Signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús Al terminar la oración Tembló el lugar donde estaban reunidos Los llenó a todos el Espíritu Santo Y predicaban con valentía la palabra de Dios Palabra de Dios Dichosos los que se refugian en ti, Señor Muchos los que se refugian en ti, Señor ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos planean un fracaso? Si alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor Y contra su Mesías Rompamos sus conyudas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de ellos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi rey En Sion, mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te haré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de losa Los doy a los ojos Con estos ojos Tendré en la tierra Y la tristeza Lo que no es Cuando sientas que tu hermano Necesite de tu amor No le cierre las entrañas ni el calor del corazón, busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El vento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta segunda semana del tiempo de la Pascua que hemos iniciado con la celebración del domingo, vamos a tener la oportunidad de meditar uno de los diálogos más bellos y significativos que encontramos en los evangelios. El de Jesús con el jefe de fariseos llamado Nicodemo y que lo encontramos en el capítulo 3. El evangelista con unos detalles exquisitos nos ha dicho que este hombre que tenía un cargo muy importante en el mundo judío va a visitar a Jesús de noche. Y entabla con él una conversación que a nosotros nos permite profundizar no solamente sus palabras, sino que podemos aplicarla a este tiempo pascual que estamos viviendo y por supuesto iluminar la crisis mundial de la que todos hacemos parte de una u otra manera. Es muy interesante porque el diálogo ocurre inmediatamente después de un episodio escandaloso que realiza Jesús en el templo de Jerusalén. Según el evangelio de Juan en el capítulo 2, Jesús ha entrado en el santuario de Jerusalén, la casa de Dios, ha expulsado a los vendedores y ha hecho lo que pudiéramos llamar un acto de purificación de la religión judía. Pareciera que Jesús no está de acuerdo con esta manera de vivir la religión. Jesús quiere derrumbar los esquemas viejos y anquilosados, quiere proponer una nueva manera de relacionarse con Dios. Y como símbolo de esta renovación, entonces Jesús toca el templo y expulsa a los que vendían allí lo necesario para los sacrificios. Seguramente Nicodemo estaba presente en el templo cuando Jesús realiza este acto. Seguramente Nicodemo se siente interpelado por la acción que está haciendo Jesús y que le va a traer muchos problemas. En definitiva, lo que pasa en el templo será uno de los detonantes de la muerte de Jesús, porque con el santuario de Jerusalén nadie se puede meter sin quedar impune. Y entonces profundamente tocado en el corazón por la palabra y las acciones de Jesús, Nicodemo siendo fariseo, siendo representante del poder religioso, quiere conocer un poco más a este maestro. Pero es muy interesante también porque Nicodemo busca a Jesús en la noche. No lo hace abiertamente, tiene miedos, tiene prejuicios. Seguramente si lo ven sus compañeros lo van a acusar de traidor. Nicodemo no quiere ser juzgado de una forma equivocada y por eso se escuda, se solapa, se esconde en la noche para dialogar con Jesús. Y lo primero que le dice Jesús a Nicodemo es lo que hoy tiene que resonar en nuestros corazones. Si no naces de nuevo, no podrás experimentar el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús le propone a Nicodemo siendo un hombre mayor, experto en la ley, que nazca de nuevo? Porque Nicodemo estaba muy seguro en la ley de Moisés. Porque para Nicodemo conocer las tradiciones de su pueblo le daban toda la alegría de la vida. Porque para Nicodemo nada más grande que los preceptos de los mayores. La religión que había defendido hasta ahora, pero se conmueve profundamente porque Jesús tiene una nueva experiencia. Porque Jesús está haciendo una propuesta revolucionaria. Y por eso Jesús le dice en aquella noche, tienes que nacer de nuevo. Lo viejo hay que dejarlo atrás. Lo que te daba seguridades lo tienes que replantear. Plantear, permite que Dios pueda lograr en ti algo distinto. No te quedes con lo antiguo por bueno que parezca. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer una interesante también aplicación entre nosotros. Después de lo que nos está ocurriendo a partir del 27 de abril, ¿qué nuevo va a suceder en nosotros? ¿Vamos a salir iguales que como entramos? ¿O va a nacer en nosotros algo nuevo? ¿Qué ser humano nuevo va a brotar después de esto tan doloroso que nos está pasando? Que pudiéramos llamar como una gestación y un parto. Si Jesús habla de nacer de nuevo, todo nacimiento arranca con un engendramiento. Se continúa en una gestación y se da a luz con un parto y siempre doloroso. ¿Estamos gestando lo nuevo en nosotros o simplemente estamos dejando que los días pasen y marcando como si fuéramos presos en el calendario, el final del confinamiento cuando no habrá final, sino simplemente un cambio de cosas? Pero tú, pregúntatelo tú, así a nivel personal como lo hizo Jesús con Nicodemo. Pero tienes que nacer de nuevo, ya está brotando lo nuevo en ti. Me preocupaba estos días como a la gente lo único que le preocupa es dónde se va a hacer las uñas, dónde se va a peluquear, dónde se va a tomar unas cervezas para festejar, dónde va a ir a un centro a comprar. Entonces, qué triste que hayamos perdido un mes de la vida, que pudo haber sido una oportunidad para una transformación profunda, para un cambio, para un nuevo nacimiento, después de estar envejecidos independientemente de la edad que tengamos y sólo pensar algunos en una cerveza y otras en las uñas y en la tintura del cabello. Creo que tenemos tiempo todavía esta semana para permitir que nazca lo nuevo. Nicodemo no entiende tan fácil esta semana que continuemos el diálogo, lo vamos a ver. Hay un gran traumatismo en el hombre Nicodemo, pero lentamente se irá abriendo a la palabra de Jesús. Mañana lo va a regañar y le dice, y tú que eres un experto en la ley, no entiendes lo que te estoy diciendo. A veces no entendemos tan fácil porque somos muy térricos, muy obstinados, muy cerrados. Pero Nicodemo se irá abriendo a esta palabra que lo va conduciendo hacia la verdadera libertad. Lo que la ley de Moisés no le dio a Nicodemo, lo encontró en este nuevo profeta y maestro, venido de parte de Dios, llamado Jesús. Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón, una invitación a que nazcas de nuevo. Pregúntate cuanto antes que tiene que nacer. Que muera lo viejo, que nazca lo nuevo, así sea. Que muera lo viejo, que nazca lo nuevo, así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, que pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los hielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Alsana, 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 alabanza. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, tú eres ¡Gracias por ver el video! 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 Un momento como este para que llegue la muerte Hay personas muy cercanas al corazón Que han perdido seres queridos Oramos por ustedes y con ustedes Con la certeza de que la Pascua Le ha permitido a estas personas gozar ya Del triunfo de la resurrección El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando de llave Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Enfalsame Mi pecho doliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!